¿Por qué todo el mundo me dice? ¿Por qué todo el mundo me dice? La verdad es que estos dos equipos han demostrado durante todo el campeonato que han venido haciendo las cosas de la mejor manera. Y esta final de la Copa de Bolívar, para mí, va a ser una de las mejores. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio es un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y aquí estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. El partido será una de las grandes figuras. La verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador. Es una maravilla con la pelota en los pies. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. ¡Gol! Puede ser el primero, puede ser el único, puede ser un título. En una final marcar un gol es muy importante. Así lo piensan los hinchas y mirá cómo lo están festejando. Bueno, señores, acá tenemos la respetición de un tiro de esquina genial. Ahora estamos con 100. La definición de cabeza fue impresionante. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Protege bien la pelota bajo presión. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Herrera. Es increíble, Fernando, lo que estamos viendo. Una final muy pareja. Estamos viendo un gran partido. Y esto todavía no ha terminado. Señores, vamos a ver la respetición de una serie de pases que la armaron con toda la paciencia. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la acabó. Miren cómo en paz se metieron. Gran recepción y el peligro. ¡Gol! ¡Para hacer un gol que le dé la copa! Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. A continuación, el lateral. ¡Gol! Romero. Han presionado y recuperado la pelota. Ahí la deja seguir el árbitro. Herrera. Han perdido la chimbomba. ¡Gol! 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 Pases asumiendo poco riesgo Manteniendo el balón No hacen otra cosa que esperar Al contrario Invitando a las que les ataquen Solo defienden Bien tapado ahí Mueven bien la pelota en la cancha Muy inteligente cambio de frente Sigue sin parar Gana Terreno Y cambia de posesión Ante el ataque Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Bueno ahí está Una intercepción Extremadamente fácil Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Parecía bueno El disparo y se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita De la pelota Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entra Ahí se viene el ataque Pinta bien esta Pero logran frustrar Un ataque que se veía sólido Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Ahí tiene la pelota Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Pedazo de centro que mandó Le dio horrible a la pelota Defiende bien para recuperarla Y ahí la tiene y no la pierde Una maravilla No se viene recuperando la pelota Navas Herrera Apenas un minuto de tiempo añadido Esta puede ser buena Transporta bien el balón Puso los golpes Manos firmes en la trajada Se viene un córner Para buscar ampliar el marcador En la pizarra Tiro de esquina Justo al corazón del área Tiro de esquina Que nos llega a destino Como es tiene dos partes Llegamos a la mitad El árbitro que nos indica Que renta el segundo tiempo Del partido Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver a verse las caras Consiguen este tiro libre El cinto a la olla Uh casi Yo no se que mas Tiene que hacer este equipo Ahí esta Ahí esta Que enorme Que estado el arquero Para corregir el error Supongo que los nervios Lo habrán traicionado Pero rápidamente Corrigió el error Y no pasó nada La pelota no tiene dueño Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Pero ahí se corta la jugada Magistral acción defensiva Romero A la pelota A la pelota La verdad La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Hemos visto a la pelota Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Romero Ahí tiene de nuevo La posesión de la pelota Claro Propósito de este equipo Seguir en ataque Cuánta plasticidad Se va lejos del arte igual Qué control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Le queda todavía media hora El compromiso Interceptando el pase Rodríguez Frena la jugada Ahí nomás Nadie quiere arriesgar Prefieren la posesión La cuidan mucho Si no lo paran Lo van a ver En un abrazo de gol Ya viento el arquero Lo dice así Salvador arquero Barre bien Le ha tomado una decisión El árbitro Ahora le queda otra Sacará tarjeta Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Ahí la tiene Para pronunciar uno Y está ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido Señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol A este no lo paran hasta que llegue a abrazar el gol Ahí está Ahí puede ser Se viene ¡Oh! El tercero de hoy En toda la fiesta Y cómo no lo van a sacar Como decimos en Argentina En andas A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Tapa bien el chintro Y sí, sí me parece que esto va al córter Se fue la pelota Al córter al área Sigue con la pelota Ahí está cerca Puede ser Y está Y han conseguido alejar El peligro Era buena Entró decidido Y recuperó ¡Suscríbete al canal! Se está animando para irse arriba ¡Ojito! Es una gran bucha Un cabezazo flojo Y una atajada fácil Se tenía fe el muchacho Para pegarle desde ahí Viene el portero Con esa pelota Acá se viene una sustitución Marito Levanta la pelota Casi, casi, casi Casi gol La pelota no entró Vaya jugada Al defensa Ahí va la pelota Al área Hasta parece fácil Con un arquero así Córner al corazón Al corazón del área ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien La pelota Se viene el último segundo del partido Puede ser Y está el final Final del partido Con peores Suenan los festejos Explota la grada Mario Son los mejores De este torneo Fíjate Fernando Que es un título Pero ganado De la mejor manera Han sabido Corregir errores En los momentos juntos Han aprovechado Las oportunidades Y su fortaleza Y ahora señores Todos juntos A festejar Este gran triunfo Y ahí están Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una Normalera Familia Y mira los maritos Vamos a ver Acercándote al podio La imagen Que tienen De Cielo De Cielo De Cielo De Cielo Que están Consoñando De tocar Y están a segundo De hacerlo De Cielo Fernando Fíjate Cuántos desearían Estar ahí arriba Pero Estos son los elegidos Estos son los que han luchado Estos son los que han Esforzado más Que los otros Y el lugar del privilegio En el podio Lo tienen hecho Es momento Este Que momento La copa El cielo El festejo Más importante De este club Ahí están los jugadores Mostrando el trofeo A la tribuna Que también los hinchas Forman parte De este éxito Se han convertido En ese jugador Que necesitaron En momentos fundamentales Del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas Se empujaban Cuando más Lo necesitaban Los jugadores Ahí están Presentándoles También El éxito A quienes han Trabajado por él Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Coféos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Que ya inmortaliza El equipo Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!